Inspector Cuevas Estoy buscando a Mario Pérez ¿Alguna de ustedes es su mujer? Ángeles Vidal Ángeles es una mujer extraordinaria Pero yo ahora mismo no puedo ¿Puedo pasar? Yo pensé que no vendrías Que esto no está funcionando Lo siento Y no debía haberlo hecho ¿A qué has venido? Puedo pasar Gracias Desde que volvimos a vernos ¿Hola? Sabía que te encontraría aquí No dejo de pensar en ti ¿Hasta qué pareció este amigo? ¿Que la puedes confiar en él? Bueno, prometenme que vas a tener cuidado Es sobre Sofía A hija de Ángeles Por favor Te lo dije porque Inspector Te dije que no volvieras ¿Se puede? Creí que te había sido Y a miedo que me dejara de querer Pensaba que te vendría bien un café No, no había dejado de quererte ¿Qué haces? Lo que siento por ti es de verdad ¿Estás bien? Me duele la muñeca Ángeles Deme su mano ¿Puedo verla? ¿Cómo? Muchas gracias No, gracias a ti Por ayudarlo Si había hecho tarde Debería irme ¿Ya? También es una forma de decirte que me importas Más de lo que hubiera imaginado nunca Gracias La muerte de su madre fue un vuelo Fue para todos No puedo estar con una mujer Y no va a pasar porque te quiero Amando a otra Pensé que no volvería a verte nunca más No, no, no 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 Gracias.